de salud, solo en la semana 29 se han registrado más de mil casos de dengue, cifras que concuerdan con lo que manifiestan expertos sobre que se acerca lo peor de la enfermedad. Solo en la semana 29 nosotros tenemos dengue grave, fueron registrados 1.003, estos son los solo de una semana y de signos dengue sin signos de alarma son 6.225 casos, tenemos 150 registrados a la semana 29 del total en el año y de estas 58 el laboratorio de virología nos lo ha confirmado, tenemos 18 casos que han sido descartados que fallecieron por cualquier otro problema menos por dengue, solamente que estas personas por supuesto tenían otra enfermedad de base y se complicaron pues al tener la enfermedad del dengue pero no fallecieron por dengue por lo tanto nosotros nos quedan todavía 74 sospechas de dengue para ser confirmadas por laboratorio. Sin embargo tal parece que las autoridades de salud no se encuentran preparadas para atender los casos de dengue a tiempo pues existen unidades de salud que no tienen laboratorios ni reactivos para detectar la enfermedad por lo que remiten a las periféricas o clínicas privadas para realizarse hemogramas que tienen un costo aproximado de entre 100 a 150 lempiras. En algunos casos verdad nosotros no tenemos laboratorio pero si por ejemplo todos los establecimientos de salud que están en la periferia de los hospitales o los que están cercanos si cuentan con laboratorio para poderlo realizar y la secretaría ahorita en este momento está tratando de hacer un abastecimiento a nivel general. La secretaría ha mandado un protocolo para el manejo, hay un tiempo considerable donde el especialista o el médico general que esté en cada establecimiento puede dar la pauta de cuánto tiempo se puede esperar para hacer un hemograma mientras tanto hay un manejo clínico que se le está haciendo al paciente. En medicina el hemograma es uno de los diagnósticos básicos. También es conocido como conteo sanguíneo completo y refleja todos los elementos o componentes de la sangre, su número, proporción en el organismo y sus alteraciones. Aquí se puede verificar el estado de las plaquetas que son los elementos más pequeños de la sangre. Son esenciales para la coagulación sanguínea ya que se encargan de cerrar los vasos sanguíneos, haciendo que la sangre coagule para cerrar las lesiones cuando se produce una herida. Sus niveles normales son entre 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Los hemogramas en la enfermedad del dengue también son importantes para vigilar los glóbulos blancos, aquellos que defienden el organismo frente a agresiones externas. Un nivel bajo de los glóbulos blancos predispone al paciente a padecer infecciones virales. Sus niveles normales son entre 5.000 a 10.000 milímetros cúbicos de sangre. Aquellos pacientes que no cuenten con dinero suficiente o que hayan asistido a centros de salud y no existan laboratorios donde se practiquen hemogramas, pueden asistir al centro de salud Alonso Suazo, el cual, según autoridades, está completamente abastecido para detectar más casos. Los pacientes que den positivo en dengue se les realizará un examen diario para darle seguimiento. Tenemos hemogramas en algunas unidades de salud, pero todos los que no encuentran los están refiriendo a Alonso Suazo y Alonso Suazo tiene la capacidad para solventar el problema de los 64 estados de salud. Los que no tienen son las UACs, que son alrededor de las áreas rurales, y eso le refieren a la UCIS. Entonces hacemos un hemograma diario más o menos para ver el seguimiento de la parte de los glóbulos blancos y también de las plaquetas, pero acordémonos que en la fase de referir vamos a ver una lecopenia gradualmente, pero lo más importante es diagnosticarlo en la fase de referir para darle un seguimiento diario y así evitar a que entre en sitios de peligro. Entre las estrategias que las autoridades de salud están realizando para atender a más pacientes, se planea abrir unas 15 clínicas. En La Paz, Juticalpa, San Pedro Sula, Yoro, Comayagua y El Paraíso. En programación, 15 clínicas que se van a abrir, para los cuales están en este momento haciendo todas las gestiones de compra de los insumos mínimos y del equipo mínimo que debe de tener para dar la mejor atención que merece la población. En conclusión, tal vez no solo sea la indiferencia de los hondureños a no limpiar y llevar a tiempo a los pacientes con síntomas de dengue, lo que podría estar acabando con más vidas, sino también la anuencia de las autoridades para instalar más laboratorios y suplirlos de reactivos suficientes para brindar un diagnóstico a tiempo. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.